La cooperativa es una empresa de reciclaje donde somos 37 trabajadores, entre hombres y mujeres y bueno, estamos en la lucha ambiental también, aparte de clasificar vivimos estos en la única fuente de trabajo Ellos están trabajando en los talleres para poder generar una conducta de medio ambiente y el cuidado del medio ambiente y también hay comisiones a las cuales lo que hacemos es dar clases y enseñar a cómo clasificar al vecino común por ejemplo, vamos a las escuelas vamos a las cooperativas de vivienda y enseñamos a cómo se clasifica a su vez, después invitamos a que vengan a la planta para que vean en qué termina el producto que ellos nos traen en realidad es para enseñarle y mostrarle que ser clasificador es un trabajo digno y que acá hay jefas y jefes de hogar que en realidad lo que hacen es salir adelante con su trabajo lo mejor posible así que desde ese lugar donde trabajamos Es un día particular porque es algo especial para nosotros pudimos lograr nuestra primera motocarro que significa para nuestro trabajo mejorar y tener la disponibilidad nosotros podés salir a buscar por primera vez en la cooperativa desde que nos formamos como cooperativa podés salir a buscar nuestros propios materiales hacerles gestión, digo, publicitaria en lo que se llama, en el tema de lo que es reciclaje acá con los compañeros, bueno, ahí está es una jumbo, la verdad que fue tremenda decisión para la cooperativa Como dice el Papa en la encíclica Laura Tosí no hay una crisis ambiental y una crisis social separadas sino que es una gran crisis socioambiental, económica e institucional también entonces, desde ese lugar nosotros, de la Pastoral Ambiental que forma parte de la Pastoral Social hemos querido tender puentes y diálogos con varias instituciones planteamos la posibilidad de una donación ¿Por qué? Porque era fundamental para los cooperativistas poder hacer levantes en definitiva que diferenciaran los materiales Una alegría poder estar con ustedes y poder, bueno contribuir un poquito, ¿no? Ustedes saben que para la Iglesia Católica la figura del Padre Cacho ha sido emblemática y es el que logró reunir a la gente y darle el sentido de dignidad del trabajo que ustedes hacen Bueno, entonces, hacemos una bendición, ¿les parece? Lo tocamos, bueno Mirá que listo, che que Dios Todopoderoso bendiga este instrumento de trabajo y a todos los que van a trabajar a él que los ángeles de la guarda también los protejan y cuiden que la calle está difícil y que puede hacer para bien de muchos Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén ¡Buenos días a todos ustedes!